Y vamos con este tema que también nos lo solicitaron Algo que lo puedes encontrar en el disco amor Se llama Es por tu bien, somos Paradigma Y vamos con este tema que también nos lo solicitaron Y no puedo engañarte, tú no eres nadie Sus besos se evaporan tan adentro de mi boca Tu sexo es mi locura, la luna que lees Es por tu bien, que me alejo de tu vida Es por tu bien, tú ya tienes quien te quiera No lo eches a perder, es por tu bien Olvídame Es por tu bien, que no quiero que me quieras Por tu bien, solo tienes que intentarlo Y prefiero ser con él, es por tu bien Olvídame Y cuando vuelvo a amarte y no puedo engañarme Tú no eres para mí, estos besos se evaporan Tan adentro de mi boca y tu sexo es mi locura Y cuando vuelvo a amarte y no puedo engañarme Es por tu bien, que me alejo de tu vida Es por tu bien, tú ya tienes quien te quiera No lo eches a perder, es por tu bien Olvídame Olvídame Es por tu bien, ya no quiero que me quieras Es por tu bien, solo tienes que intentarlo Y prefiero ser con él, es por tu bien Olvídame Un par de sons para digno ¡Gracias!